Ya ven, ya ven... Vamos a ver si te puedes dejar que salgan. Vamos a hacerlo así... No prendess, solo dicen los profesores. Tú... ¿Quién eres? Alvaro. Verdad? Pues... Suelta. Esc testigos que no. Que no se suelta. Que no se pasa. Por favor ahora quédate sale. Quédate salir, dadas suelta. No tengo otro previsión, ven. Fuera. Que no, salimos de la habitación, ¿vale? Si no, 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 no. ¡Gracias!